Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. En las últimas tres semanas se han encontrado 27 cadáveres en diferentes fosas clandestinas. Ayer en una finca en la colonia Santa Elena de la Cruz encontraron 10 cuerpos. El 13 de junio fueron encontrados 4 en casas habitación abandonadas del fraccionamiento chulavista del municipio de Tlajomulco. El 20 de julio en una finca abandonada del fraccionamiento Villa Fontana, Acua, también en Tlajomulco, fueron exhumados 7 cadáveres más. Y en un predio en los límites entre El Salto y Tlaquepaque fueron encontrados otros 6 cadáveres en estado de descomposición. Y en otras cosas, pese a la incertidumbre generada por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no frena el comercio entre México y Estados Unidos, ya que la Secretaría de Economía del gobierno mexicano informó que las importaciones y exportaciones realizadas por ambos países superaron los 300.600 millones de dólares en el primer semestre de este año. Además, añadió que la cifra en el comercio bilateral se debe a la diversificación de las exportaciones. En una hora le tendremos más información. Continúe con nosotros en 44 Noticias. ¡Gracias!